1. Estiro los labios hacia arriba y hacia afuera. 2. Estiro la punta de la lengua hasta los alveolos del paladar, donde me apoyaré luego para el sonido líquido. 3. Estiro los bordes móviles de la lengua hacia afuera, para hacer que la consonante suene en toda mi boca, usándola como un mortero. 4. Me integro, me siento mi propio sonido, lo planifico en mí, lo siento como una proyección de mis líquidos vitales. 5. Hago la L. 6. Pasa un día que se va, que se va en gestos, como los que acabo de describir sumariamente. 6. Si uno supiera dónde estará nuestra tumba al morir, no logro imaginar la impresión de caminar por ese sitio, rondar como un gato. 6. En los pueblos chicos, las mujeres solteras no salen nunca de ciertos límites geográficos y saben forzosamente que descansarán en un pedazo de tierra que queda tan cerca como la panadería o la estación de ómnibus. 7. Pero eso pasa en los pueblos chicos, donde la vida es sencilla, en el orden cerrado de los pueblos chicos. 8. Y hablo de pueblos que no conocen el mar, porque ahí el caso es completamente distinto. 9. Y hablo de pueblos que no conocen el mar. 9. Y hablo de pueblos que no conocen el mar. 11. Y hablo de pueblos que no conocen el mar.